Os presento a la mantis palo, empusa penata. La podemos encontrar en zonas de matorral seco con clima mediterráneo. Se distribuye en la península ibérica, Francia, Italia y el norte de África. Es un insecto depredador con una dieta estrictamente carnívora. Se alimenta principalmente de insectos y arácnidos. Los machos tienen antenas plumosas mientras que las hembras no. Estos miden de 5 a 6 centímetros mientras que las hembras hasta 8 centímetros. Y es por ello que al ser más grandes tienen mayor dificultad para volar. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!